Hola que tal, como están? Espero que bien En mis videos anteriores les había comentado que tenía un bajo punch P3 Pues tuve la oportunidad de cambiarlo por este par Y dar una pequeña coleadilla Este, les quiero hacer una pequeña review Para que los vean Son unos kickers CBR aluminizados Esta serie salió aproximadamente en el año 2007 Son a 4 ohms, doble bobina Se pueden bajar a 2 ohms La potencia que manejan es de 400 watts RMS Un dato curioso es que el poder que traía antes con el punch Como era un solo bajo, lo movió perfectamente Y no tenía problema de que se cortara o algo Y estos pues también los mueve muy bien Nada más que al tiempo de... De usarlo, como que se protege Entonces, pues no sé si sea por el cableado Que tengan que meter un cableado más grande O también una pila atrás Por lo pronto, bajé un poco la ganancia Del poder y han estado funcionando perfectamente Y dan un golpete pues muy decente Se oyen muy bien O si no después Voy a intentar comprar un amplificador pues un poco más grande Pues ahí están A pesar de que son usados no están muy maltratados Espero que el cajón es porteado Espero que les haya gustado Y adiós